En este acto perpetuamos la memoria de quienes ayer nos hicieron ser lo que somos, reconociendo trayectorias de quienes hoy destacan por su servicio a los madrileños y por contribuir al desarrollo de Madrid. Personajes e instituciones con nombre propio, pero que representan a los miles de madrileños anónimos que diariamente trabajan para mejorar nuestra región. Hoy miles de madrileños nos dan diariamente su ejemplo de esfuerzo y de sacrificio, igual que lo hicieron nuestros antepasados aquel 2 de mayo de 1808. Ese día, los madrileños se alzaron contra quien quería dominarles y dirigir sus destinos. Desdeñaron su propio interés y decidieron mantenerse firmes ante quien atacaba su libertad y su autonomía. Quiero homenajear a los héroes del pasado, pero sobre todo reconocer en el Madrid de hoy la defensa de la libertad, la búsqueda de la prosperidad y su afán de superación. Quiero agradecer a los madrileños su apoyo y su responsabilidad durante este tiempo, porque siempre han estado a la altura de las dificultades y han entendido que el interés de Madrid siempre ha estado por encima de cualquier otro. Hoy distinguimos y premiamos actos y servicios relevantes que han contribuido al progreso político, económico, cultural o social de nuestra región. Trayectorias que mejoran y engrandecen desde sus respectivos ámbitos a Madrid y a la sociedad madrileña. ¡Gracias!